¿Puedo empezar con un tema? 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 No, no. Así estamos bien. Entonces empezamos contigo Guillermo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guillermo de Arata Latam. Y mi pregunta es la siguiente. Después de un inicio de temporada, bueno de una primera mitad de temporada algo irregular, ¿Cómo se sienten ustedes en este punto o de lo que va de competencia? Ja, yo creo que este temporada un año de 30 años, pero el principio ha sido un poco impensable. Entonces, ¿por qué lo que está haciendo con la compañía de la compañía? ¡Puedo empezar con un tema! Pero, si no lo empiezo, no lo empiezo, entonces, si no lo empiezo, entonces, lo empiezo y lo empiezo, luego empiezo para empezar con un partido. Bueno, sin importar cómo arrancamos, yo creo que el propósito sería enfocarnos y para que podamos ganar en la siguiente. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ok, ¿sigues tú, Jona, por favor? Perdón, ¿puedo repetir? Sí, que si les sorprendió la selección de Miss Fortune y Amumu en la botlane en el juego de hoy, y si crees que eso incidió en la derrotas que tuvieron hoy. Em... Miss Fortune y Amumu 요즘 자주 나오니까 그렇게 놀라진 않았는데 그냥 플레이할 때 좀 껄끄럽더라고요. KL이 뚜벅이다 보니까. Bueno, no fue algo de sorpresa porque pues últimamente estos dos están saliendo muy frecuentemente, solo que fueron un poco incómodos, digamos, al momento de jugar. Perfecto, gracias. Deja, ¿sabes? Gracias. ¿Sigues tú, Pedro, por favor? Hola, te saluda Pedro de Sentinela. La pregunta vendría siendo más que nada, si nos pudieras platicar, ¿cómo te sientes en esta mitad de temporada? ¿Qué cosas han salido bien a nivel personal? ¿Qué cosas han salido mal? ¿Qué es lo que podría mejorar? Y ¿cómo ves a R7 en el top 3 de la tabla? A sabiendas de que hay algunos equipos como Estral que, bueno, pues los están siguiendo muy de cerca con el trabajo que están haciendo. Sí, 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 sí. Bueno, como mejora creo que sería la concentración colectiva como equipo en el momento de jugar, pero pues eso ya habíamos practicado y creo que no debe haber mayor problema en el momento de jugar. Y pues otros equipos que nos están alcanzando, pues tampoco creo que nos preocupa tanto, ya que al final de cuentas, pues sería cuestión de ganarlos al momento de que sea una amenaza. Perfecto, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos para la próxima semana. Gracias. Ok, ¿sigues tú el Wicamina? Hola, muy buenas tardes Sohan, soy Wicamina de Son of KS y me da mucho gusto verlo por acá. Mi pregunta viene siendo algo como basado en los porcentajes del split pasado, en el cual de la segunda vuelta en adelante se hicieron un equipo muy fuerte y de hecho se esperaba que jugaran la final. Ahorita es posiblemente otro equipo, pero también empiezan a despuntar de los otros equipos que están en tabla baja. ¿Creen que ya tienen el suficiente conocimiento para no pasar los mismos errores que en el split de apertura? Sí, 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 sí. Sí, creo que es algo evidente que con lo que aprendimos de los partidos anteriores, pues podemos, sin duda hemos practicado mucho y creo que es algo evidente. un punto que hemos ha sido muy evidente que hemos mejorado basado en las experiencias previas Muchas gracias por su respuesta Gracias ¿Sigues tú Miguel por favor? Hola, ¿se me oye? Ok, saludos mi nombre es Miguel Méndez, vengo del código eSport hemos visto un R7 quizás un poco irregular por así decirlo de hecho con su derrota de hoy se ponen 4-4 Entonces en tu opinión ¿qué crees? ¿por qué se está dando esta irregularidad en el equipo? ¿y si tú ves que están siendo irregular o cómo ves tú el desempeño del equipo? 네, 오늘 결과 같은 경우에도 지금 뭔가 지금 현재 팀 결과에 계속 불균형이 이루어지고 있는 것 같은데요. 혹시 이런 불균형에 대한 원인이 무엇인지에 대해서 혹시 파악을 하고 계시는지 그리고 만약에 파악을 하고 계신다면 이걸 좀 개선을 하기 위해서 향후에 어떤 계획을 가지고 계시는지 좀 부탁드리겠습니다 오, 뭐 원인 굳이 원인이라고 하자면 뭐 저희가 실험을 많이 하는 거 드래프트 때 그런 거 라고 생각해요 저는 그냥 그거 빼고는 뭐 실험 안 하면 그냥 이기니까 그래서 오, 딱히 네 뭐 원인이예요 pues no creo que haya como un motivo como tal porque a lo mejor podría ser porque practicamos a lo mejor un poco demasiado porque cuando no hacemos práctica pues también hay momentos que ganamos entonces yo creo que sería cuestión de analizar un poco más perfecto muchas gracias 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 ok aprovechando nadie más falta una preguntita extra para terminar nadie tiene una pregunta extra claro en todo caso pudiese preguntarle por su tía lisa top si adelante ok hola soy de nuevo lisa son of k me gustaría saber si tú tienes algún tier list en top leiner ahorita en la lla o algunos este colegas tuyos de otros equipos que veas que puedan ser dignos rivales para ti o para tener una buena este un buen encuentro 네 혹시 지금 본인의 팀이나 아니면 지금 현재 경쟁하실 다른 팀의 팀원들 중에 굉장히 좋은 경쟁 상대가 될 거라고 생각하시는 분이 계실까요 음 제가 그걸 딱히 그렇게까지 생각해 본 적이 없어 가지고 저희 팀원이랑 호흡 맞추기 계속 focus하고 있어서 아직은 잘 모르겠어요 bueno todavía no estoy seguro ya que estoy ahorita un poco más enfocado dentro de nuestro equipo cómo mejorar la situación entonces nunca como no he tenido oportunidad para analizar ese aspecto muchas muchas gracias por tu respuesta gracias 감사합니다 listo so one esas son todas las preguntas de no muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito para la siguiente semana 네 다 끝났습니다 오늘 다시 한번 감사드리고요 건강하시기 바랍니다 감사합니다